Vale, se me hacen las mirillas. Ney, ves pillando low, balas, tarjeta roja, que nos vamos una petru... ¿Hay Scrappy? Sí. Vamos a ir a una petru grande. ¿Va un Petro o cargo al final? Las Petro se están haciendo 6 minutos, ¿conte? Si queréis. Cógelo. Hay un mini arriba, ¿eh? ¿El H? Dos, 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 de una, ¿eh? ¿La aparco aquí del tirón? De una, de una, sí. No, yo estoy contigo. No, los dos. ¿No se vuelve a Uruguay? Voy a ver si tengo lo de las cámaras. ¿Ve uno al fondo, en la grúa? ¿En la, en la, en la antorcha? Yo estoy en el E4 ahora, estoy subiendo. Hay uno en la antorcha. ¿Y eso? A mí no es, ¿eh? Yo estoy donde Lely. Donde la grúa ahora. ¿Donde Lely? Yo estoy aquí en medio de dos bidones azules. ¿Dónde está, bro? Yo tampoco, tío. No lo veo. Es puta rata. ¿Es solo uno, tío? Bro, ¿por qué no haces...? Tú sabes llevar mini, ¿no? Sí. Subite al helipuerto. Subite al helipuerto, te cubro. Engancho a un mini, bro, y vete a por el nail. Que respanéis a nail por aquí, por la costa. Nail. En la casa que traigamos ayer, bro. Escucho, el pavo está por debajo nuestra, ¿eh? Intento exponerle la orilla. Que te pilla muy cerca. Mira, estoy pegadito a vosotros. Bueno, bueno, bueno. ¿Es solo uno, Abao, bro? Eh, me he disparado con AK, ¿no? Sí. Yo aquí. Es solo uno. ¿Habéis matado alguno? No. No, es que solo es uno. ¿Dónde haces tú? ¿Dónde haces tú? ¿Dónde está? Justo. En donde le trape. Arriba, en todo abajo. Abajo. ¿Me puedo levantar? ¿Huerto uno? Estoy en la H tumbado, bro. Levántalo. Está muerto. ¿Hay muerto y tú tumbado? Eh, en la H. Voy. Queda otro, ¿eh? Sí. Bro, pensaba que... Eso, rey. Pensaba que no había nadie. Nada, nada. Ahora pasa por él. Me he levantado, me he levantado. Me he levantado. Vale. Cúrate. ¿Cuál han muerto? ¿Antorcha o Scrappy? Scrappy. En la Antorcha no es donde está. Vale, por lootearle a él. Sí, sí. Lúteame, lúteame. Y quédate ahí. Scrappy. Scrappy. ¿Han muerto los dos del Scrappy? Grande, mi bro. Vamos, hombre. Os queda uno, ¿eh? Fue el Scrappy salió al agua. Este lleva a Pepo y todo. Este va lleno, O'Neill. Este lo lleva a todo. Eh, Ney. Te vas a ir a por él, ¿vale? Es un Full HQ blanco, es del agua. Pero claro, igual bajamos a lootearlo y... A ver, también te digo. Por abajo he visto bots, ¿eh? Cuando he ido con el Mini. Sí. Pero yo qué sé. Si queréis mejor guardar el Scrappy, el Mini. Hombre, a mí el Full HQ como que me chupa un huevo, ¿sabes? Llévate el Scrappy, Neill, y me voy yo en Mini. ¿Y eso? Hay alguien, ¿eh? Hay alguien. Hay alguien. Tore. Tío, buscándolo. Está por la azul, creo. ¿En el agua hay gente también? ¿No da tiempo arranca y piraro? Arranca, tú, Neill. Arranca, arranca. No soy capaz de arrancarlo, tío. Dale ahora, dale. Dale, vamos. ¿Qué fue ese? Un bot. Es un bot que había. Vale. ¿Cómo vas de vida, Neill? Eh, eh, eh. De una cargo. De una cargo, chavales. ¿Pero tenemos delante o algo? Bueno, pues vamos. Sí, sí, de una, de una, ¿eh? Eh, me disparan, nos siguen con Mini. Le choco. Os van a chocar, ¿no? De hecho, tú, no. ¿Ya has proyecto invalidado? Eh, desde el Crapi puede que no, ¿eh? A veces sí, a veces no. No lo veo, no lo veo. Lo llevo detrás. Como venga, le choco. Cuidado, no te caigas, ¿eh? No, no, no. Ya sé cuál es el límite. Uno lleva fecho y de hit, ¿eh? Los tenemos detrás. No me renderiza. Voy a ver un momento. Vale, Eli, de una para el cargo, ¿eh? Sí. Nada, yo creo que es anillo. Ahí vos. Vale, si eso, me dais las cosas y las llevo yo en el Eli grande. Y os quedáis vosotros en el cargo con el Eli pequeño, ¿os parece? Sí, cualquiera. Lo que quieras. Va adelante, ¿eh? Vale. Ahí vos. Qué lagazo. Vamos, Tore. ¿Ya están todas las cajas? Sí. ¿Qué ha salido? Un AK, un Bolt, dos máscaras HQ y... Resumiendo, putísima santa mierda. Un AK, Bolt y máscaras azul. ¿Quién está subiendo a Capitán? Eh, Neil. Yo. Vámonos, que nos vamos. Eh, Neil, pilla los grados que nos vamos a buscar un objetivo. La base, mira esta. La que se nos han hecho aquí, delante de la torre. Esto estaba anoche. Uh, uh. Eso no estaba, esto no estaba, ¿no? Sí, sí, anoche estaba, pero no así de grande. Sí. Un don't down para abajo, eh. Anda que no. Una, dos, tres, cuatro, cinco plantas. Vaya putísima mierda de casa, ¿no? Nada, por puerta y le petamos la pared. Vamos a venir de una con Pepo. Vete por casa. Tiene multi esto. Sí, sí. O sea, antiguo. Sí, sí. Estos no son multi, creo. Va, meteros dentro. No estoy de camino, ¿vale? Preparamos todo. Autorizaros la torreta chill. Tranquilos. Es que ya me, 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 me hierve en la sangre, tío. Con esas tonterías. Está conectado, eh, creo. ¿Sí? Voy a entrar, voy a entrar, eh. Está conectado, sí. Estoy pidiendo las armas de la taquilla, ¿vale? Yo estoy fuera. Vale, Ney, tienes que petar aquí. ¿Al cristal o garaje? Arriba, a la puerta, garaje. ¿Abierto? No, esta no. Ah, vale. Dale, dale. Lo tengo aquí. Dale, dale. Si sale, yo subo. Vete al otro. Cuando tienes el Pepo, bájate. Ven, 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 ven. Ponte debajo mío. Mira, tienes martillo en la mano. Vale, vale, tú. Dale, dale. Recargo. Abro, eh. Sí. Muerto. Buena. No sé si habrá trabuco aquí. Me da miedo. No, no hay trabuco. Puerta de chapa, dale. Vale. Estoy recargando. Lo he dejado abierto, tío. El tonto. Tengo, tengo un pavo, eh. Mételos dentro de la casa y cubrí desde dentro si queréis. Al noroeste. Me voy a petar aquí. Al noroeste es de mi punto. Si lo tiras bien, no. Vale, tirar explosivas. ¿Quién de la explosiva? Explosiva, explosiva. Entra. Tíralas desde atrás, eh. Abajo, 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 abajo. Puerta de chapa. Ney, ahora mete un pepo dentro de la puerta, ¿vale? Tírate, tírate, tírate sin miedo. Que no suba el pavo, ¿vale, bro? Ponte en la puerta y que no entre. De hecho, métete, métete al raideo. Vale, métete dentro al raideo, bro. ¿Está? ¿Está afuera? Eh, yo estoy cubriendo. Estoy buscando metal para cerrar. Tengo puertas chapa. ¿Hay armario o la has roto? Eh, no, no, no. Te puse autorizado. Estoy haciendo puertas chapa yo. No me digas que tiene antigriffeo y tiene armario abierto. Sí, sí, lo tiene de esto. Vale, tengo puerta yo, tengo puerta yo. Déjame. Quítate aquí. Largo a cerrar, ¿vale? Está arriba, eh, Ney. Sí, sí, tengo la puerta. Sí, estoy haciendo puertas. 1200 de scrap, loco. Cono una puerta aquí y pongo yo fuera. Prefiero subir, Ney, que aquí tiene... La están disparando desde fuera, ¿eh? Vale. Cubre, cubre, bro, que tiene todas las puertas abiertas y no las cierra, ¿eh? Sí, sí. ¿Has puesto puerta afuera? No me deja por el building. La pongo aquí en la entrada. Ya está. ¡Eh, me mata, me mata, me mata! Bro, 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 bro. Me han matao. Me han matao. Le he chapado la bajada, ¿eh? Que no pueda cerrarnos. Pero va a secundar de frente, ¿eh, Tore? Muerto uno. Vale. Salgo, ¿eh? ¿Era uno solo? Eh, hay uno que está dentro de la base. Eh, sí, sí. Claro, me habrá looteado, la caja y todo, bro. Otro muerto. Vale, bueno. Eh, ¿puedo salir a la capa de cebolla? Eh, hay un tío arriba, ¿eh? Me ha matado otro, queda otro, queda otro. Queda uno, ¿eh? Es que no quiero salir de aquí por si me matan con la puerta abierta o algo. Joder, hay que demoler eso y seguir petando la casa. El tío ha movido todo el azufre y todo para arriba. ¿Te puedo...? No sé si tela, voy a mirar si tela. Pongo un saco dentro, bro. Veo uno. Eh, está construyendo alguien, ¿eh? Yo. Vale. ¿Qué limpio lees? ¿Está muerto? Madre mía, como tengas ese aim, hijo mío. Lleva el lanza pepo, bro. Es que ha salido con el lanza pepo. ¿Yo? Eh, yo llevo el lanza pepo, bro. No, 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 no. Los pepos y el lanza pepo los he guardado todos en el núcleo. Los tengo todos guardados. Hit. Hit. Eh, bro, este no tiene tela, tío. Pues van con el lanza pepo, hermano. Intento pillarle por el lanza pepo. Le da dos. A ese le dimotro, eh. Hay otro, eh. Sí, son dos. Bueno. Me mató, eh. Lleva doble hit. Le pillo, le pillo por la espalda. Está tirando cohetes, eh. Vale, me ha matado, bro. Están detrás de la casa. Neyland grifea, eh, la entrada. Está empezando la torreta, eh. Sí, sí, que peten, que peten. Yo estoy dentro de la casa con un retail. Le dispara más gente, eh. Sí, sí. Siguen petando aquí. Bro, solo me he hecho dos jeringas, madre. Están al lado de base de género, ¿no? Uno muerto. Otro muerto. Me pusea otro. Mierda, me cago en 10. Tienes uno justo en la base, eh. Me pusea. Otro muerto. Otro muerto. Qué bueno. Vale. ¡Ah, el puto muro! ¡Qué rabia! Me ha puesto a sacar con él. Queda uno, chavales, eh. Queda uno. Estoy estrellando. ¿Dónde está matado? ¿R20? Sí. Ah, mira los que están yendo para allá. Son los que reidamos noche. Claro, mejor ahora que pienso, los de R20, a lo mejor vi la base por la mitad, pero era por eso que ahora no me carga la base. La han recuperado. Están yendo para allá los de R20. Va para con Hasi. Sí, sí, sí. Me acaba de matar a mí el otro ahí al lado. Bro, viene uno con Hasi. Tienes que matarlo. Y aquí donde yo he muerto, viene uno. Son tres más, eh. A mí más. Bro, tienen todo lleno de sacos, tío. Os puedo ir petando para arriba y a medida que os voy petando para arriba voy cerrando abajo, que no me pueda... No hay tela, tío. Muero, eh. No, no te creo. No te creo. No hay balas. No te creo, es imposible, tío. Todas las armas descargadas, tío. Estoy aquí, en la puerta. Bro, son un montón, eh. Son un montón aquí detrás de un muro. Un montón. Hermano, ¿cuál? Deiland, son cinco, por lo menos, seis, eh. A ver, si como me entro le meto un pepo... Son cinco o seis. Voy a intentar meterme, ¿vale? Prepárate para demoler. Yo estoy dentro, eh. ¿Tú has entrado? Sí, yo estoy dentro de la base. Vale. Estoy dentro. De la dos. Saltío. Vale. Entra. Que el tío te pille aquí la puerta, te lo pilla todo. Venga, vamos a petarlo. Petamos para arriba, ¿no? Sí. ¿Dónde está tu cuerpo? Eh... Súbeme todos los pepos, Neyland. Susco con M, S y con Z. Creo que me está apuntando, eh, Neyland. No, yo soy el de la linterna, eh. Voy. Me estoy cubriendo, me estoy curando. ¿Te subo pepo, me has dicho? Sí. Cuida, yo solo, eh. ¿Te gusteo? No. Creo que llego. Lo tengo por aquí, eh. Me agacho aquí. Vale. Nada. Esto sigue subiendo. ¿Y esto cómo está abierto? Esta está a 88. Tenéis las explosivas. Es verdad, petamos esta aquí. Dale, dale. O dale con un pico, con lo que sea. Con un pico, con un pico. Venga, dale rápido, tío. Cuatro, tres, dos. Se rompe. Por puerta, ¿no? Sí. Vale, quitaros. Si abre, le puso instant, eh. ¿Os queréis subir a alguno? Voy por arriba. Quítate de ahí. ¿Sube? ¿Te gusta, eh? Quítate, Neyla. Salta. Salta. Ah, bueno, que tiene fuego. Aquí ya camas. Sigue subiendo, Neyla. Cargaron las camas. Toma, arte, machete. Esto no. Las camas, las camas, eh. Está bien. Camas, camas. Ya, ya, ya. Estoy haciendo machete. Este tío no tiene una mierda. La cama ha salido. No ha ido. Yo es que no tengo melee. Yo me estoy haciendo machete. La rompo con la gacha. No, este ha despauneado 100% azufre. No hay nada. Hay 4K. Yo he pillado 3K o algo así, eh. Aquí hay un. Está tu full equip, Tore. ¿Estáis mi full equip? Sí. ¿Entonces me looteó ese? Sí. Vale, déjame mi equipo. Me ha looteado el perro y la ha metido para... ¿Y cómo la ha metido para arriba? No sé. Yo para mí que estaría con lo otro. Pero tiene que... Mira, por aquí se subo. Por ahí está subiendo, sí. Con Pepo, eh. Han volado, Lila. Looteame, looteame. Han volado, eh. No son tan muertos. Arriba, arriba. En la ventana, subo. Looteame lo que pueda. Vaya a ser que subo el tío. Subo y para arriba. Son muchos con lanza Pepo, eh. Uno muerto. Uno fuera. Otro muerto. Me voy a tirar de aquí y salir fuera. Uy, lleva tres el de lanza bazookas. Vale. El lanza bazookas, ¿no? El lanza misil. Me tiro aquí y intento salir fuera. Vale. Pero estos son muy malos, eh. Son malos. Sí. Son muy malos, esta gente. Abriendo puertas. Pues que no nos cierre esta ney. Cubre. Si me decís donde murieron, empiezo a lootear. Pues tiene ahí dos muertos, eh. Uno del muro de la derecha está muerto. Ya, pero tengo ahí. Hit. ¿Te ha matado? Sí, sí, me ha matado. Estoy naked, eh. Chopa. ¿Neylan? Muerto. Bueno. Os doy info, eh. ¿Eres tú? Sí. Gracias. Te he matado. Es que no te voy a dar punto, bro. Ya, ya. No pasa nada. Yo creo que se han ido para atrás, eh. Hay un par de fulekis ahí muertos si no lo han looteado, eh. Sí, hay uno detrás del muro. Detrás del muro hay uno. Vale. Está puesto de izquierda. ¿Muerto otro que venía ahí a lootearse? En el muro, en el muro ese. Lo han looteado, creo, eh. Está yendo para atrás, eh. Se está yendo para atrás. Ney, yo voy a salir. ¿Por qué parte ha venido la moto? No, no. Se acaba de desmarchar. Se dio vuelta. Vale, se han looteado en esa niña, ¿no? Está en ese, está en ese. Está lejos. Vale. Se han looteado en esa niña, ¿no? Sí, sí, porque no veo ningún cuerpo con nada, tío. Yo maté un hasi que lo han looteado. Maté el full HQ que lo han looteado con lanzapepo. Yo, en cuanto dijiste que empezaste a matar, ya salí fuera, naket, tío. Sí, 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 o sea, para que tú veas. O Neyland, coge todo lo que podáis y vamos a dar un viaje ya. Vale, me salgo dentro y me cojo... No sé, tampoco hay tan poco una... Interesante. Pilla las cuatro cosas que podáis y vámonos. ¿Quién se ha partido las piernas? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena!